¡Hola mi hermosa gente fantástica! En este video les vengo a compartir estos cojines que hice para este otoño para decorar mi casa. Espero que les gusten mucho y los materiales que utilicé lo van a poder ver en este video que hice de mis compras de otoño. Se los voy a dejar aquí en la partecita de arriba o también al final del video. Y bueno de esta tela que yo compré voy a recortar mis cojines que tienen las medidas de 45 por 45 centímetros pero yo los recorté de 47 por 47 debido a las costuras y al cierre que se le va a costurar. Estas hojitas las fui poniendo en línea y las fui aturando con estos alfileres de esta manera. Y ya que las tengo todas así de un solo costado de la tela ahora las vamos a costurar. Y digo las vamos porque aquí me está ayudando mi mamá ya que yo no sé costurar y pues esta es su máquina. Entonces ella me está ayudando a pasarle la costura por todas las hojitas. Va a quedar de esta manera. Así es como quedaron ya todas las filitas de hojas costuradas sobre la tela. Ahora lo que sigue es juntar las dos piezas que tengo. Vamos a costurar toda la orilla. Va a quedar así y también voy a costurar el cierre. Bueno mi mamá costuró el cierre y ahí lo tienen. La verdad que pues es muy fácil para los que se van a utilizar máquina. Aunque también se puede costurar a mano pero obviamente es mucho más trabajo y más tardado. Así es como se ve por fuera y yo de este tipo de forro de cojín hice dos. Este es el primero y el segundo que hice fue de esta manera. Como ven la tela cambió y también el color de las hojitas es como más rojizo. Aquí están los dos y pues la verdad es que me gustaron muchísimo. Tienen diferentes tonalidades y contrastes. Para los otros que hicimos decidí utilizar los dos modelos de tela que compré y de igual manera lo corté a 47 centímetros y de ahí corté a la mitad de esta manera así triangular. Después vamos a unir las piezas con la máquina y así es como quedó. Ya aquí está costurado y también planchado para que la tela se pueda manejar mucho mejor. Sobre esa misma línea coloqué de esta manera las hojitas y también les puse alfileres. Ya después lo vamos a pasar por la máquina de coser. Así es como quedan. Ya los otros pasos pues ya saben que tenemos que cerrar todos los cojines y poner el cierre. Así es como quedó ya con el contraste de los diferentes diseños de las telas. En la parte de atrás simplemente puse una pieza completa de tela. Como pueden ver cierran perfecto los cojines y aquí están los dos ya que hice pero a uno de ellos en la parte de atrás no fue completa la pieza sino de esta manera. Así como al frente quedó atrás pero sin hojitas. Aquí tengo dos cojines más. Ahora vamos por el último y para este lo quise hacer como de retazos. Así que corté de los pedazos de tela que me quedaron corté estos cuadritos y los fuimos costurando. Y esos cuadros de tela naranja y estos azules eran blusas mías que recorté para hacer estos cojines. Y bueno pues simplemente los fuimos costurando hasta hacer unas piezas que quedaran de 47 centímetros. Y pues aquí lo tienen. Como ven queda así esponjadito. Este es el otro costado del cojín. Como ven aquí ya no me alcanzó la tela azul. Y tuvimos que empatar con retazos más grandes. Ahora para que no se vea así súper esponjado y que vaya tengo mejor acabado. Voy a planchar la tela y ya mi mamá costuró alrededor. Le puso el cierre y pues así quedó. ¿Qué tal? Y bueno pues así es como se ven estos cojines en la sala. La verdad es que sí se ven súper otoñales. Y aquí les voy a mostrar de esas compritas que hice en ese video. Compritas de otoño. Cómo las puse en mi casa. La verdad son cositas sencillitas pero son unos toquecitos que pues le quise dar a mi casa para este otoño que aquí en mi ciudad no se vive. Así que bueno espero que les haya gustado este video mis fantásticas. Si es así pues no olviden dejarme sus deditos arriba y si eres nueva o nuevo pasando por ese canal pues te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que no te pierdas mis videos nuevos. Recuerda que tengo redes sociales en todas me encuentran como Fantástica Azul. Y bueno pues eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en el próximo y recuerda haz lo mejor con lo que tienes.